En el municipio de Aguadas, cuatro viviendas debieron ser evacuadas tras la ruptura de un tubo del acueducto. La Alcaldía de Aguadas informó que a las 3 de la mañana de este viernes 21 de junio se registró una emergencia en dicho municipio. De acuerdo con las autoridades, se presentó la ruptura de un tubo del acueducto que se encuentra ubicado al inicio del sector La Avenida, el cual produjo que el terreno cediera y se viera afectado el andén y varias viviendas de la zona. Abro comillas. A primera hora, nuestro equipo de gobierno se dirigió al lugar a atender el hecho porque somos los primeros en velar por la seguridad de la población. Cierro comillas, destacó la Alcaldía de Aguadas. La Coordinación Municipal de Gestión del Riesgo evacuó preventivamente cuatro viviendas de la zona urbana por desplazamiento de terreno. Ya expertos visitan el lugar para determinar la causa de la contingencia y definir soluciones para tranquilidad de los aguadeños. Gracias. Gracias por ver el video.